Pagar las horas extra de los trabajadores es una obligación legal, no es algo opcional, como parece ser que creen bastantes empresas en España. Y esto hay que decirlo alto y claro. No es extraño que haya salido este tema en los medios de comunicación, en los telediarios, en las televisiones generalistas hoy mismo, porque es un tema preocupante, que haya miles o cientos de miles o millones de horas de muchos trabajadores en España que no son pagadas por los empresarios, simplemente porque no quieren cumplir la ley, no quieren cumplir esa obligación. Toda hora extra tiene que ser pagada. No puede haber casos de empresas que no paguen horas extra, otras que sí las paguen y cada uno como le dé la gana. Por eso tiene que haber un aumento de la inspección por parte de trabajo, de los inspectores de trabajo, para conseguir que todas las empresas paguen, como debe ser, todas las horas extra. Y si no, que contraten a menos trabajadores o que cambien el modelo de empresa o la dinámica de la empresa o lo que sea. Lo que no puede ser es que no se cumpla la ley. La ley es para cumplirla. 25 ONGs piden que la ayuda humanitaria llegue por tierra, a través de camiones, de vehículos, y no por mar o por aire, porque es un procedimiento mucho más sencillo, más operativo. Se pueden enviar muchos camiones cada día cargados de alimentos, de medicinas, de víveres en general, y eso es el sistema más efectivo y más rápido. Lo que sucede es que Israel se opone a este tipo de planteamiento de que puedan llegar muchos camiones con una gran cantidad de alimentos, como los que realmente necesitan, los gazatíes, y por tanto hay que utilizar la vía marítima y la vía aérea, desgraciadamente, como algo esencial para que no muera la gente de hambre. Lo ideal sería que hubiera los tres procedimientos y que fuera suficiente con los tres. Quizás es verdad que el más importante es el de la vía terrestre, por supuesto, por motivos obvios. Parece ser que se puede pensar que en la Casa Real Británica ha habido errores de comunicación o estrategias de comunicación fallidas, completamente equivocadas, porque el querer ocultar información relevante, al final, produce un efecto negativo. Por ejemplo, los príncipes de Gales, pues ahora la prensa británica ya está considerando que no lo están haciendo bien, y, bueno, también eso afecta la imagen, diríamos, de la corona británica entre los ingleses, en general entre los británicos, y todo eso es negativo. En cualquier caso, por decir las cosas con discreción y con claridad, no pasa nada. Es peor que surjan miles o decenas de miles de rumores falsos, infundados, que perjudiquen realmente a la monarquía británica. En cualquier caso, yo creo que la transparencia tiene que ser uno de los principios de cualquier monarquía, tanto de la británica como de cualquier otra monarquía en Europa o en el mundo. El Partido Popular denunciará al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ante la Oficina de Conflictos e Intereses, por causa, a juicio del Partido Popular, de que la esposa o la pareja de Pedro Sánchez tenía vínculos o trabajaba para Air Europa, esta compañía aérea, y que eso influyó en la decisión que tomó el presidente del gobierno, de una manera, diríamos, que está influida, a juicio del Partido Popular, por los intereses de su mujer. Esto, por supuesto, hay que demostrarlo, pero, en principio, se puede presentar esa denuncia, parece ser que la va a presentar, y vemos que la vida política se está enrareciendo hasta niveles casi increíbles. En cualquier caso, bueno, la fiscalización de los actos políticos del presidente del gobierno siempre está bien, si se ha hecho todo correctamente no hay ningún problema, y si no, pues tiene que haber unas consecuencias, como es lógico, por otra parte. La persecución política por casos de corrupción llega a extremos increíbles. Hoy mismo se ha vivido, ha salido en los medios de comunicación, en los telediarios, etc., la bronca monumental que se ha producido a nivel parlamentario, porque el novio de la señora Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues supuestamente ha defraudado Hacienda. Ahora, eso está por verificar y comprobar, y si fuese así, el responsable es el novio de la señora Ayuso, pero no es la propia Ayuso, y, en cambio, en el Partido Socialista han atacado a Ayuso, diciendo que dimita como presidente de la Comunidad, etc. Las traducciones no son responsables de lo que hacen parejas, familiares, etc., son responsables de sus propios actos, de sus propias conductas, y eso se aplica tanto al PSOE, al Partido Popular, como a cualquier otro partido político. Eso parece lo lógico y lo razonable. Cada persona tiene su propia responsabilidad, y nada más. En ese sentido, eso es lo que se tiene que investigar.